Más grande, más nuevo y mucho mejor, tú ya nos conoces 20 años moviendo a Utah. Con un inventario variado en donde encontrarás lo que andas buscando. Con crédito o sin crédito nosotros te podemos ayudar. Visítanos hoy mismo en Pyramid Auto Sales. Trabajamos con cualquier tipo de banco, no importa tu crédito. Pyramid Auto Sales tiene lo que estás buscando. Llévate manejando tu nuevo auto. Te esperamos en nuestra nueva ubicación en West Valley. Visítanos hoy mismo. Hablamos tu idioma. Subtitulado por Jnkoil